... ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos aquí en una nueva edición del Diario de Turismo, el programa 278. Estamos aquí por Ecomedios AM1220. Pueden ver el programa en ecomedios.com. Bueno, saludamos a nuestros amigos. ¿Cómo va, Galuchín? ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte acá. Un poco engripado, pero para acompañar estamos perfectos. Muy bien, ¿eh? Bueno, y el amigo Luis Loza, que estaba avisando a todos los gorriones... ...que empezaba. Así que le mandamos un abrazo a Luis, que siempre está muy atento. Y obviamente los muchachos también, que vamos a estar festejando el viernes, el Día del Amigo. Empezamos el programa de esta manera. Tenemos notas muy, pero muy interesantes en el programa de hoy. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Empezamos con la agenda de esta semana. Bueno, un poquito menos de actividad, de eventos que hemos estado participando. Por suerte nos pudimos sentar un par de días y ponernos a trabajar un poco más tranquilos. Estuvimos esta mañana en la presentación de Restaurando, que va a estar... Ha sido adquirida por una empresa de TripAdvisor para tomar toda la región. Y, bueno, de esta manera tener TripAdvisor también, todo lo relativo a Restaurants, no solo de Argentina, sino también de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile. Todos los lugares donde Restaurando, desde hace algunos años, estaba abarcando. También estuvimos el día lunes en NovoTel, que fue el cumpleaños de nuestra productora Luciana Peruso. Agradecemos a la gente de NovoTel. Estuvimos comiendo muy rico allí en el patio 378, en el hotel de la Avenida Corrientes. Una zona estratégica de la ciudad, que después vamos a estar contando algunas cositas, porque está un poquito complicado ir con el auto en cualquier área del día, sobre todo después de las 7 de la tarde, porque están... La zona de teatros y demás que hicieron. Sí, pero las cámaras, que tenés que sí o sí ir a un estacionamiento, porque si no te hacen una multa, porque no podés circular con el auto. Una complicación. Vamos a ver si en un ratito lo podemos charlar en una de las próximas notas que tenemos, porque eso también generó que los estacionamientos de esa zona, sobre todo de la calle Corrientes, pasen a valer 125 pesos la hora. Un poco extraño y caro. Por un lado prefieren fomentar el tema de lo que es el turismo, la salida de los teatros, de visitar los lugares, pero si los estacionamientos no van a acompañar ese tipo de fomento, la verdad que sería una contra para el desarrollo que están realizando. Vamos a desarrollarlo más. Vamos con las informaciones. Nueva era para la transportación en Disney. Nueva forma de disfrutar Walt Disney World Resort, con asombrosas vistas desde el cielo. Del 29 de septiembre, las góndolas de Disney Skyliner, Skyliner, así se dice, emprenderán el viaje para oficialmente transportar a los visitantes y conectar a Disney Hollywood Studios y Epcot con cuatro hoteles resort. El Disney Art of Animation Resort, el Disney Pop Century Resort, el Disney Caribbean Beach Resort y el nuevo Disney Riviera Resort que abrirá sus puertas en diciembre de 2019. Bueno, continuando con las noticias, FEGRA firmó un convenio con las organizaciones de la exposición italiana JOS Milano que reúne proveedores con empresarios hoteleros y gastronómicos y pone el foco en la innovación y las tendencias en el mundo de la hospitalidad. FEGRA es socio institucional oficial para las ediciones 2019 y 2021. Barceló Hotel Group, elegida mejor marca hotelera de México y Centroamérica en 2019. La entrega de este importante galardón tuvo lugar en la gala que la vigésima edición, 26ª edición de los World Travel Awards, organizada el sábado 13 de julio en La Paz, Bolivia, en la que cuatro hoteles de la cadena de México, de Costa Rica y El Salvador fueron elegidos entre los mejores de Latinoamérica y de Centroamérica. Bueno, una excelente noticia que Argentina fue elegida como el mejor destino de avistaje de ballenas en Sudamérica en el World Travel Award 2019, un premio internacional que reconoce la excelencia de la industria turística a nivel mundial. Aeropuertos Argentina 2000 y la Universidad de San Andrés otorgaron becas para el desarrollo de mujeres en la industria aeronáutica. La universidad hizo entrega de seis becas de estudios superiores en el marco de la iniciativa Women in Aviation Travel and Tourist, impulsado este año por Aeropuertos Argentina 2000, dirigido a mujeres que se desempeñan en empresas y organismos de turismo y la industria aeronáutica. Tenemos nueva gerencia comercial en Avianca, se nombró a Pablo Suárez Pizarro para lo que es argentino, Uruguay, Paraguay, con el reto de fortalecer la presencia de la marca y potenciar la gestión comercial en dichos países. Desde julio los socios del club ACOR y de la TAMPAS podrán convertir millas de la TAMPAS por puntos rewards y viceversa para disfrutar los beneficios que ambos programas ofrecen a sus afiliados. El objetivo es dar fuerza al mercado regional con los destinos de Hispanoamérica de la TAMPAS y los más de 370 hoteles de ACORPAS en Sudamérica y 4.800 en el mundo. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires derogó este jueves los artículos del Código Fiscal que obligan el pago de un canon por la ocupación de la vía pública por parte de los establecimientos gastronómicos. En un ratito vamos a tener más informaciones destacadas de la semana. Los entes turísticos tienen su espacio en el Diario de Turismo Volvemos y vamos a tener la primera de las notas de nuestro programa. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para conversar porque se vienen generando muchas informaciones muy pero muy relevantes en la Ciudad de Buenos Aires a nivel turístico y tenemos la posibilidad y le agradecemos a Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, estar aquí en el Diario de Turismo. Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Francisco Simone y Marcelo Galucci aquí en el programa. ¿Qué tal, Francisco y Marcelo? Soy yo agradecido. Gracias por llamarme. Un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, tenemos unos cuantos temas, como decíamos recién. Uno de los más destacados es el boom turístico que se está generando obviamente en el país pero puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires con la llegada de turistas extranjeros a la ciudad que en este primer trimestre en lo que fue enero-marzo tuvo un porcentaje realmente alto y que esto también se conjuga con lo que se generó en el 2018. Sí, exacto. Venimos de un año muy positivo como el 2018 en donde casi estuvimos cerca de los 2.700.000 turistas fueron 2.850.000 aproximadamente. Tengo cifras actualizadas. Los primeros cinco meses, y esto posiblemente sea una privicia para ustedes, hasta mayo el incremento interanual de esos primeros cinco meses fue cercano al 20%, en el 18% aproximadamente. un incremento interanual de 133.000 turistas, más de los primeros cinco meses del año pasado. Es decir que si sostenemos estas proyecciones, y esto es solamente por vía aérea, es posible pensar en una Buenos Aires que cierre en 2019 con cerca de 3 millones de turistas internacionales, lo cual realmente sería un crecimiento impresionante en los últimos tres años. Bueno, en relación con esto también, esto también lo vamos a unir con otro tema, como es el tema de las inversiones que hemos estado viendo en estos días, hemos estado recibiendo informaciones, y hemos participado porque estuvimos en la reunión que se realizó con todo lo relativo con cadenas hoteleras que van a estar invirtiendo en el país, y de hecho una hace unos días nada más como la marca W de Marriott realizó la presentación aquí de lo que va a ser el proyecto primero y la construcción después de un nuevo hotel aquí en la zona de Puerto Madero. Sí, esta fue una noticia realmente muy esperada, porque W no solamente es una de las marcas de lujo más importantes del mundo, sino que además es una de las marcas que está más allornada con respecto a lo que busca un nuevo viajero, y tiene una propuesta muy interesante, innovadora, distinta de lo que es el común de las cinco estrellas en la ciudad de Buenos Aires, y otro aspecto muy importante, además de la inversión de 100 millones de dólares que va a ser el Grupo Ginebra para la construcción de este edificio, es que está en la zona sur de Puerto Madero, es decir que empieza allá, va a empezar a generar impacto sobre el Parque Lesama, sobre La Boca, no solamente sobre las áreas tradicionales de donde estaban los cinco estrellas, sino que empieza también a tener un efecto de irradiación positivo sobre zonas no tradicionales del turismo. Una zona, digamos, que viene creciendo allí en Puerto Madero, cerca de la calle Camila Gorman, y que hay unas construcciones que uno cuando pasa por allí ve, digamos, con un desarrollo realmente fantástico. Sí, que está potenciando esta política de incentivos fiscales que aprobó la legislatura como iniciativa de Poder Ejecutivo, por la cual realmente estamos buscando, no solamente que se ayurne la infraestructura y de los servicios de los hoteles cuatro y cinco estrellas, tres estrellas también, sino, digamos, que haya construcción de nuevos hoteles, porque este crecimiento enorme y tan rápido del turismo necesariamente hace que haga falta mayor oferta de hoteles, de una a cinco estrellas. Ahora, con relación a esto, Gonzalo, también con esto que hablamos de inversiones, hay varios hoteles destacados de la ciudad que están generando, digamos, mejoras que hacía muchos años que no pasaba aquí en la ciudad, de que los hoteles tengan, digamos, mejoras de servicio, mejoras de fachada, mejoras de infraestructura en hoteles importantes de la ciudad. Sí, era lo que estábamos buscando, estamos bastante contentos con la rapidez del impacto, porque todo esto requiere preparar proyectos, generar presupuestos, todos los trámites, pero ya estamos encima de los 17 proyectos presentados, por un total de más de 430 millones de pesos, solamente para remodelación, y otros 30 que se están evaluando por un total de otros 700 millones de pesos. Así que creemos realmente que el sector ha respondido muy entusiastamente, porque obviamente ven que hay un crecimiento genuino, no solamente esto es una ley de incentivos fiscales que les permite ahorrar impuestos, sino que además lo ven como una necesidad por el enorme flujo de turismo internacional que está llegando a la ciudad. Una cosita con relación a eso, ¿se va a ver en la legislatura el tema de duplicar temporalmente beneficios para inversión en nuevos hoteles? Sí, eso se presentó como una iniciativa de Poder Ejecutivo, que se está debatiendo con los legisladores ahora, pero esa es la idea, generar un incentivo extra para que se invierta antes de 2020, porque queremos justamente acelerar los procesos de inversión en nuevos hoteles, dado este enorme flujo que estamos viendo desde ganas de nuevos turistas. Además entendemos que va más allá de la devaluación, sino que tiene muchísimo que ver con la apertura de los cielos, la nueva conectividad de rutas internacionales, la mejor conectividad doméstica de cabotaje que hay en los últimos tres años, y todo esto ha hecho generar que no solamente tomen provecho los países limítrofes por el tipo de cambios, sino también, sobre todo, los mercados más lejanos que están teniendo un crecimiento a la par de los regionales. Gonzalo, te hago una consulta. Teniendo en cuenta el crecimiento de turistas hacia lo que es Buenos Aires y obviamente Argentina, ¿están trabajando con el resto de las provincias y demás algo en conjunto el cual permita que también el resto de las provincias crezcan y tengan nuevos desarrollos hoteleros y demás, más en conjunto, ¿se está realizando ese tipo de tareas? Mirá, yo te diría que el Consejo Federal de Turismo, que, bueno, de hecho, yo presidí representando a la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, está muy bien articulado con Nación en cuanto a mejores prácticas. Nosotros vamos realmente tomando de los distintos colegas las mejores iniciativas en las provincias, y yo veo que desde Catamarca, Salta, hay realmente varias provincias que tienen iniciativas para fomentar una mejor infraestructura y oferta del sector del turismo. En ese sentido creo que funciona el Consejo Federal de Turismo y es unánime entre las 24 jurisdicciones y Nación, por supuesto, que hay un momento para capitalizar y que yo realmente creo que los gobernadores, bueno, desde que ya nuestro sistema de gobierno, Rodríguez Carreta, lo ven como una oportunidad única. Yo estuve presente, Gonzalo, en lo que realizaron junto a Expedia en Planetario, allí creo que fue en el mes de abril, me parece, o en principio de mayo, en relación con el sistema de inteligencia turística. Realmente muy, pero muy interesante el material en cuanto al seguimiento de, digamos, de turistas, de servicios, de, digamos, de la actualidad y del minuto a minuto, para llamarlos de alguna manera, de cómo se iba desarrollando la actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, te agradezco que lo recuerdes. La verdad es que el sistema de información turística, el sistema de inteligencia turística que se presentó en el Planetario en mayo, es una herramienta de la que somos líderes a nivel mundial. Esto nos permite analizar datos de telefonía celular, datos de reservas en sistemas como Amadeus y Sabre, datos de gastos de tarjeta, para saber por mercado, día, hora, cómo se desplazan en la ciudad, dónde consumen, qué consumen, y datos de reserva de los principales mercados emisivos hacia Buenos Aires para los próximos 12 meses. Es una herramienta fantástica porque, por primera vez, no solamente no tenemos datos históricos cuando ya pasó, sino que tenemos datos predictivos para los próximos 12 meses por mercado que nos permite tomar acciones correctivas, tanto al sector público como al sector privado. Así que creo que esa es una herramienta que genera un cambio de paradigma enorme con respecto a todo lo que tiene que ver con el Observatorio de Información y Estadísticas Turísticas, y es un aporte que el sector privado ha tomado con muchísimo entusiasmo. Y otro de los puntos, bueno, las obras que se vinieron realizando en la ciudad, por ejemplo, relativo con el Paseo del Bajo, que ha generado en cuanto a lo turístico, digamos, un mejor tránsito, pero no solo eso, sino que salir de retiro, por ejemplo, con los buses, y tomar, por ejemplo, Ruta 2, era una complicación realmente muy importante y con esto se aliviana muchísimo. Muchísimo. Y vos sabés que tiene un impacto enorme, no solamente en el tránsito, para nosotros, para los vecinos porteños que nos movemos por la ciudad, pero también tiene otro efecto que yo creo que va a tener muchísimo impacto del turismo nacional, internacional, y para nosotros también, que es ese puente que detrás de la Casa Rosada une, pasando por el Paseo del Bajo, el, digamos, distrito histórico de Plaza de Mayo, de la Banzana de las Luces, de la ciudad, la parte antigua con la parte más moderna. Ahí hay un símbolo que nos permite integrar Puerto Madero, a la Reserva Ecológica, al río, a la vieja Buenos Aires, que está teniendo un impacto enorme, ya se está constituyendo como un lugar de visita inevitable, y que permite, que facilita muchísimo incorporar turísticamente y unir turísticamente la vieja Buenos Aires con la nueva Buenos Aires, en una simbología identitaria, además, para todos nosotros, que realmente fue una sorpresa maravillosa, cuando vemos que, además, toda la zona está embellecida, bueno, el CFK, que es fantástico, pero todo el trabajo que se ha hecho sobre las plazas, sobre las veredas, va a ser una zona para caminar y para visitar fantástica, y ahora está mucho más incorporada a, digamos, a lo que el porteño va a transitar diariamente. Gonzalo, te agradecemos el contacto, nos quedaron un montón de temas pendientes para poder conversar, la inauguración de la Avenida Corrientes, seguridad turística en la ciudad, el tema del turismo de reuniones, Innovatour, turismo en barrios, pero bueno, sabemos que tenés una reunión, te agradecemos muchísimo que pudimos haber conversado contigo, y te convocamos, si es posible, en algún momento para que nos visites, estamos muy cerquita, digamos, del centro, aquí en la Valle del 900, en algún momento para que nos puedas visitar y poder ampliar todos estos temas. Me comprometo personalmente, así que colinen con el equipo, y estaré allí para ampliar sobre estos temas. Gracias de vuelta por llamarme. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Gonzalo Robledo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, pasó por aquí, por el Diario de Turismo, con un montón de informaciones, con un montón de temas, pero nos quedamos bastante cortos, Marce. Sí, la verdad que la información a través de Buenos Aires que hay, de las cosas que se van haciendo, la verdad que es interesante, y por eso también le preguntaba a Gonzalo sobre el tema de cómo están trabajando con las diferentes provincias, porque lo importante es no solo que el turismo extranjero visite Buenos Aires y dos o tres de los puntos turísticos más importantes, que son los que siempre el extranjero viene y visita, sino que pueda conocer el resto de las provincias, que todas tienen algún encanto en particular, y es buenísimo que... Que se trabaje en forma mancomunada. Claro, porque eso es lo que va a permitir que, obviamente, que todo el país reciba turistas extranjeros, o, obviamente son extranjeros, pero son de países limítrofes también. Sí, y aparte Buenos Aires es la puerta de ingreso más grande que hay, por más que ya haya aeropuertos, digamos, a nivel internacional, en distintas provincias, en Mendoza, en Córdoba, en Salta, en Rosario, pero bueno, Buenos Aires es donde más... Sí, sigue siendo el punto de partida de casi la gran mayoría, pero bueno, pero hay que aprovechar esto, que Córdoba está recibiendo vuelos internacionales, que del lado de Iguazú llegan vuelos internacionales también, que ya estás cruzando y estás entrando por Puerto Iguazú, Argentina, bueno, y todo ese tipo de cosas que la verdad que hay que aprovecharlo y tratar de trabajarlo mucho en cuanto a comodidad para que el extranjero vea que no solo tiene el acceso de Buenos Aires y tiene otros ingresos y cómo combina esos ingresos, podiendo entrar por Buenos Aires y retirándose por Iguazú. Totalmente. Seguimos con mucho más Diario de Turismo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uces.edu.ar En el mes de las vacaciones de invierno, viajá con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Cualquier día de la semana. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno. Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Estamos aquí en el aire del diario de turismo. Nos habían quedado un par de informaciones para comentar. Por un lado, la Oficina Española de Turismo, junto a Iberia y la Exencia de Turismo de la Ayunta de Galicia, llevaron adelante un FAMTour para cinco de los principales tour operadores. Juan, Juan Tocel y Eurovips, Julia Tours y Hola, perdón, quienes fueron acompañados por el director de la Oficina de Turismo de España, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Arroyo Navarro. Y nos quedaba también, Marcel, la de Sky, que anuncia vuelo directo. Sí, Sky anunció el nuevo vuelo directo que va a Salvador de Bahía y va a retomar la ruta a Florianópolis entre sus destinos a Brasil. La aeronía low cost será la única que opera de manera directa la ruta a Bahía y cuyo primer vuelo está programado para el próximo 30 de diciembre, que estamos hablando ya prácticamente para la temporada alta, la veraniega nuestra, ¿no? Copa Airlines inauguró vuelo directo entre Ciudad de Panamá y Paramaribo, capital de Surinam, conectándolo con 80 destinos en 32 países de América. El vuelo CM318 de Copa Airlines opera inicialmente con dos frecuencias semanales, miércoles y sábados. Estamos aquí con alguien que cuando uno va a un evento y se lo encuentra, realmente siempre a uno le pasa bien porque es buena gente, simpático, macanudo y sabe muchísimo de turismo desde hace muchísimos años que lo conocemos al señor Mario Traverso, ejecutivo comercial, vamos a llamarlo así, de Latinoamérica para RCD Hoteles. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Hotels, ¿cómo va? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Y el regalito. Ahora vamos a tratar de tener un regalito de enero 53 de Fernet Premium para que disfrute un poquito. Excelente. Después vamos a tener otro regalito más, pero se lo vamos a contar al final, así no desatendemos las informaciones. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Un placer estar acá, poder hacer una nota. Gracias por este espacio. Bueno, un placer que vengas. Veníamos hablando hace un tiempo para que nos pudieras venir a visitar. Bueno, vamos a hablar de RCD Hotels, una cadena que viene en constante crecimiento. Vamos a estar contando ahora las novedades de las inauguraciones que se generaron hace muy poquitos días, pero que tienen marcas emblemáticas como Hard Rock, con varios hoteles en distintos destinos, como Nobu, como Eden Rock. Eden Rock y Único 2087 Riviera Maya. Exactamente, que lo hemos presentado cuando se hizo la inauguración, lo presentamos con ustedes aquí en nuestro programa. Vamos hotel por hotel, vamos a arrancar por Hard Rock. Hard Rock todo incluido. Nosotros tenemos las propiedades de Hard Rock todo incluido, son las únicas de Hard Rock Internacional, que tiene el sistema todo incluido. Y estamos en República Dominicana, en Punta Cana, estamos en México, en Hard Rock Riviera Maya, Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Puerto Vallarta, y recientemente inaugurado en Los Cabos. Era una de las novedades. Se está inaugurando ya en este mes, ya está el hotel con los primeros clientes. Se espera la inauguración oficial para octubre, así que es una propiedad construida de cero en la playa Diamante, que es una de las playas más lindas que tiene Cabo San Lucas. Un destino que tiene todas las estrellas, así que ahora va a tener la estrella que faltaba, y un hotel con muchísima onda, la onda tradicional que destaca Hard Rock Hotel, All Inclusive también. Contanos un poquito las características de los distintos hoteles. Somos un All Inclusive 24 horas a la carta. Tenemos restaurantes a la carta. El diferencial es importantísimo. Importante, All Inclusive 24 horas a la carta. Tenemos restaurantes a la carta, el room service sin cargo, tenemos muchísimas actividades para toda la familia, cada vez nos apuntan más las familias, principalmente acá en Argentina y en Uruguay, que la gente viaja en familia o viaja muchas familias juntas. Son hoteles que tienen facilidades para alojar familias grandes y tienen mucha diversión para todas las edades. Aparte de la memorabilia, que es lo que nos destaca, que es la decoración de nuestros hoteles, la música que anda por todos los rincones de nuestros hoteles, las actividades que tienen que ver con la música. Los niños pueden aprender a tocar un instrumento, los grandes, los mayores, también se pueden encontrar en un espacio donde recuerdan cómo habían aprendido a tocar ese instrumento o aquel que quiere aprender a tocar el instrumento. Se forman bandas y tocan en el lobby también, en cualquiera de las propiedades de Jarrocto incluido. Y para los niños, las actividades con respecto a la música, de baile, comedia musical, los shows, tenemos especialmente una actividad que se llama Kid Box Experience en Punta Cana y en Riviera Maya, donde los niños de 6 a 14 años se involucran en lo que es un musical. Y acá se ve a los niños sin un teléfono a la mano, con mucha actividad, bailando, cantando, jugando. Acá tenemos a los niños bien entretenidos y a los padres contentos. Y los chicos están alegres, están divertidos, entretenidos, los adultos estamos contentos. Sí, y eso es realmente también, hablando de diferenciales, son a tener en cuenta, porque a veces uno quiere que los chicos estén entretenidos, pero no con un celular en la mano, sino realizando actividades y este tipo de complejo es también lo que te permite que, a veces uno está con el tema de la seguridad, cómo van a estar y demás, creo que las personas a veces, nada, es como que los dejan vivir a su aire por todo el hotel y obviamente van haciendo amigos entre los diferentes hijos de las diferentes familias, ¿no? Sí, de todos los países, o sea, los chicos, por más que no hablen inglés, los chicos chiquititos se comunican igual a través de la música encima. Hoy nos encontramos frente a la generación de la música, los chicos de 4 años a 12 años les encantan que les regalemos instrumentos musicales, disfraces, micrófono, batería, bailan las nenas, los chicos, juegan a cantar, imitan artistas. Nos encontramos justamente en estos tiempos con la generación de la música, los chicos que les llama mucho la atención es interactuar con otros chicos de otros países en ese espacio para la música, en nuestros clubes de niños, en el Keep Up Experience, y los padres contentos, ¿no? Disfrutando del spa, disfrutando del salón de belleza, de nuestras playas, son destinos en sí mismos, o sea, son destinos de All Inclusive. Hay programas para todas las edades. Para todas las edades, inclusive para los adolescentes de 12 a 17 años tenemos espacios donde hay juegos, los juegos de antes y de ahora. O sea, tenemos una Xbox, tenemos Pool, Mete Gol, muchísimas, muchísimas actividades en ese espacio para los adolescentes que se llaman Taberna Club, o en el Arcade Center en Punta Cana. O sea, que todas las edades tienen cosas para hacer. Claro. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de los hoteles, vamos a estar siendo por cada uno de los hoteles mientras vamos comentando. Después hay otros programas, a ver si estoy bien, Rock Spa, Rock Om, que imagino que debe ser relacionado con yoga. Exacto. Rock Royalty Level, el Good Work, Legendary, Fresh Fix, Golf de Clase Mundial, el, bueno, que dijimos el Kids Club, el, bueno, el sonido de, perdón, Sound of Your State. Exactamente. Yo, mi inglés, un desastre. Pero bueno, esto está bueno para, digamos, para todas las edades y que para que cada uno de los integrantes de la familia tenga su vocación. Para todos los segmentos y como vos nombraste, Francisco, esos son todos los valores agregados que tiene Hard Rock y que nos diferencia de otras propiedades. Nosotros somos una propuesta con muchos valores agregados. El Rock Spa, el Rock Spa, todas las propiedades tienen spa. El de Punta Cana es el más grande, le sigue el de Riviera Maya y tenemos en Vallarta y en Cancún spa. Y el reciente inaugurado Hard Rock Hotel Los Cabos también tiene spa donde van a encontrar muchísimos tratamientos y un circuito de agua donde se reserva para disfrutarlo 100%. No vas a encontrar dentro del spa muchísima gente en el momento saltando de un espacio al otro, sino que bien ordenado para que la gente disfrute. Realmente para relajarse. Totalmente para relajarse. Son santuarios, le digo yo. Después el Rock Royal T-Level es un sector en el hotel donde hay un asistente personal. Aquellos huéspedes que están eligiendo, pensando en una propiedad para ir a cualquiera de estos destinos y quiere tener asistente personal para que le reserve los restaurantes dentro o fuera del hotel, las actividades, para que le pida room service. O sea, hay un sector donde está el asistente personal es como una especie de mayordomo. Nosotros le llamamos asistente personal donde le pueden pedir servicios en el hotel. Buenísimo. Y el Sound of Your Stay es un valor agregado que tenemos en Hard Rock que es una playlist que el huésped se puede bajar en su teléfono para que lo acompañe durante toda la estadía. Un playlist de temas seleccionados por Hard Rock para que luego lo utilice siempre y recuerde las vacaciones que se pasaron a nuestros hoteles. También está lo de la guitarra. Tenemos una selección de guitarras Fender en la recepción donde el huésped se puede llevar una guitarra Fender a la habitación con un amplificador y auriculares. Y en la tele puede seguir un instructivo y aprender a tocar la guitarra. También puede ser lo mismo con una mezcladora o un tocadisco. Esos son valores agregados de Hard Rock y están disponibles para los huéspedes. Estamos aquí con Mario Traverso de RC Hotel, bueno, disfrutando esta charla. Ahora vamos a preguntarle en un ratito después de la tanda un lugar para comer en el aire en Punta Cana que nos han recomendado cuando estuvimos en febrero que no pudimos ir, pero sí gente con quienes estuvimos allí, la gente de Weiler nos dijo, es buenísimo ese lugar. Ya venimos. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.915, 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, consenso federal. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 00 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la justa y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Celeste y Blanca 2. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1020. Volvemos aquí, estamos en el diario de turismo, estamos en Ecomedios AM1220. Vamos a brindar algunas recomendaciones, como cada semana tenemos aquí en nuestro programa. No pierdas más tiempo, con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Podés ingresar en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino, Plusmar. Más de 40 años viajando con vos. En la fábrica, encontrá productos con un sabor diferente. Siempre ricos y frescos. Para disfrutar en familia, con amigos. Enterate más promociones en lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica Compartí Algorrico. Grupo GEA es la red federal de agentes de viajes independiente más importante del país. Su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico, obteniendo así beneficios en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA. Las leñas esquían en lo más alto. Esquí in-out en todos los hoteles, excelentes pistas y fuera de pista. La pendiente más alta, la mejor escuela de esquí y de snowboard. Reserva ya en www.laslenas.com o llamando al 4819-6060. Las leñas esquían en lo más alto. Hoteles Iberostar en República Dominicana, aún mejor de lo que cuentan. Hasta un 35% de descuento. Oferta del 1 de julio hasta el 31 de este mes. Para viajar hasta el 1 de enero del 2020. Los hoteles en Punta Cana está el Iberostar Gran Bávaro, el Selection Bávaro, el Dominicana, el Punta Cana. En Valleíbe está el Hacienda Dominicus. En Puerto Plata, el Costa Dorada. Brillamos para hacerte brillar. Para más información, contactá a tu agente de viajes de preferencia. Promoción de Norwegian, 6 horas de pasajes re baratos, hasta un 20% de descuento en vuelos, solo por hoy. Hoy miércoles hasta la hora 18. Quedan nada más que 20 minutos para que puedas tener tu descuento por Norwegian para los viajes de cabotaje y viajes internacionales. Volvemos. Seguimos hablando de RCD Hotel y nos quedó un comentario, una pregunta. El amigo Leo Albornoz de Weiler, de la empresa de receptivos y excursiones en Punta Cana, argentino, con 26 años por allí. Nos dijo, hay que ir al Hotel Punta Cana a comer en el aire. Contanos un poco qué es. Es una actividad que se estrenó, se inauguró hace dos meses aproximadamente y es una de las tantas actividades que hay para hacer dentro del Hotel Hard Rock, Hotel Casino Punta Cana, que es comer en el aire, cenar en el aire. Es una pluma que levanta una mesa imperial para 30 personas, 35 metros, donde la gente se sienta y tiene su entrada, plato principal, postres, sus bebidas, una cena en el aire, donde se ve el mar y toda la costa alrededor del Hard Rock Hotel Casino Punta Cana. Para los que tenemos un poco de vértigo, no es recomendable. Es una muy linda actividad, hasta el que no lo hace y lo ve desde abajo dice, qué privilegio, bueno, hay que tener coraje, se puede practicar, se puede hacer, así que es exclusivo para los huéspedes del hotel, así como también otras actividades que hay dentro del Hotel Hard Rock, como ser una actividad que hay de láser, también hay muchísimas excursiones. En todos los hoteles tenemos el Resort Credit ilimitado, eso significa que excursiones, paseo, belleza, spa, solamente se paga la tasa de servicio del 25%. Qué bueno eso. O sea, por un lado está el Dining in Sky, que tiene un costo, depende de la hora y hay que reservar y bien llega, pero también todos los huéspedes que eligen nuestros hoteles hacen el check-in, se sientan con el Vacation Planner y reservan esas actividades con costo y las actividades que están dentro del hotel, como ser excursiones, spa, belleza, cena romántica y se paga solamente el 25% de tasa de servicio. Sí, qué bárbaro, espectacular. La verdad que son beneficios que para el que está en el lugar, nada, es a disfrutarlo, no hay que perderse nada de los privilegios de estar ahí. Y aparte disfrutar la experiencia de estar en un carro. En la Riviera Maya, tenemos en Cancún y en Riviera Maya Hotel, también en las dos propiedades, junto con Los Cabos y Puerto Vallarta, también tienen muchísimas excursiones esos destinos. Claro. Son destinos donde vale la pena salir del hotel, ir a ver las ruinas de Chichen Itzá, Coba, Tulum, hacer nada con delfines, nadar en cenotes, navegar, todas esas excursiones solo se paga el 25% de tasa de servicio. Están incluidas y eso se reserva en el momento cuando uno llega con el Vacation Planner, que es un escritorio donde asisten a los huéspedes para aprovechar al máximo el resort credit y la estadía. ¿Tienes una fecha de vigencia o está...? Toda la vida. Toda la vida. Todo el año. Mientras estés alojado en el hotel, a disfrutarlo. Ahí estamos viendo imágenes en ecomedios.com, ahora pasamos a único, recién estábamos viendo de Nobu, que tiene propiedades también fantásticas y que hay una apertura, un soft opening que se está realizando en estos días en Los Cabos también. Así es, abrimos hace un mes Los Cabos, es una propiedad que está al lado de Hard Rock Hotel Los Cabos, también está la propiedad de Nobu Miami Beach, dentro de la propiedad donde también tenemos el Eden Rock. Es un hotel que está diseñado como un lujo contemporáneo oriental, un estilo japonés con muchísimo servicio, la decoración es estilo oriental y son hoteles más bien pequeños, tienen su spa, tienen su restaurante Nobu, que es uno de los restaurantes más famosos en el mundo. Que también está, digamos, trabajando allí un cocinero japonés muy reconocido. Exacto, uno de los accionistas que es Nobu Matsushisa. Exactamente. Así que al que... Junto con Robert De Niro. Robert De Niro es el otro accionista de la cadena Nobu y RCD tiene dos propiedades Nobu, una en Miami y la otra en Los Cabos. También tienen el restaurante de comida orgánica Malibu Farm, tiene servicio en la playa, las piscinas, el spa, muchísimos servicios. Hablando del Nobu, Los Cabos, tiene, bueno, 200 habitaciones, cuatro piscinas, tres restaurantes, un spa de 4.000 metros cuadrados, entre otros servicios. El 8 de julio, bueno, lo que hablábamos antes del Hard Rock, Los Cabos que abrió, propiedad de 600 cuartos, seis restaurantes y una sección exclusiva para adultos. Y en octubre viene el Nobu Hotel Chicago con 115 habitaciones. Exactamente, vamos a estrenar el primer hotel de ciudad en la ciudad fantástica de Chicago. Y con respecto al tema de eventos y atractivos, bueno, Carlos Vives está listo para, con su repertorio de éxitos, va a estar en el Hard Rock Punta Cana el 21 de septiembre. Exactamente, el 21 de septiembre brindará un recital en la cancha de golf para todo el mundo. Y nosotros tenemos la promoción con un mínimo de cinco noches, tiene los dos boletos sin cargo por habitación. Eso tiene que consultar a la gente de viaje para ir a disfrutar de este recital de Carlos Vives en Punta Cana, que es fantástico, es algo mágico ver un recital en Hard Rock Punta Cana. Y después viene la sexta edición del FanFest Latam en Los Cabos. Así es, para todos los agentes de viaje que vivimos entrenando todos los días, casualmente vengo de zona oeste de entrenar agentes de viajes, registrando sus ventas y todos ellos acceden a distintos eventos que hacemos para tener contacto bien cercano con cada agente de viajes. Y bueno, uno de esos eventos, y el mayor del año es el FanFest, donde los invitamos a los que más ventas registradas tienen, este año a Los Cabos. Bueno, Mario, muchas gracias, la verdad que un placer, sí, decime. No, y de único, estamos viendo las imágenes, nos estamos olvidando del bebé de la familia RCD, que es un hotel que no es franquicia, es una marca propia de RCD, es una innovación del todo incluido. Que se hizo una presentación importante aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hace dos años el hotel, es muy muy joven, es un hotel construido 100% frente al mar, tiene tres restaurantes a la carta, un cuarto que es el buffet, que a la noche se transforma en cortes finos de carnes, y es un hotel de lujo contemporáneo mexicano. Es un hotel bien con colores tierra, tiene tres piscinas, los tres restaurantes, como les decía, a la carta, porque también es un sistema todo incluido, 24 horas a la carta, con mucho entretenimiento también, es un hotel solo adultos, pertenece también a la familia de Leading Hotel of the World, es uno de los hoteles de lujo que está recibiendo cada vez premios, más premios. Es un hotel para mayores de 18 años, parejas que empiezan a viajar sin sus hijos, o quieren festejar sus 25 años de casado, para grupos también, para grupos tienen que ser nada más que mayores de 18 años, pero es un hotel con un lujo contemporáneo, un lujo mexicano, van a sentir que están en México en este hotel, y también tenemos la posibilidad de hacer muchas excursiones solamente pagando el 25% de tasa de servicio. Y la comida es suprema, bebidas premium, tenemos el café Inés, que es un café donde uno puede ir a desgustar la cultura del café italiano, restaurante oriental, restaurante mexicano y un restaurante italiano. Espectacular. Marito, muchísimas gracias, la verdad un placer. Gracias Marcelo y Francisco, gracias por el regalo. Por favor, un placer, y bueno, que esta sea la primera vez con RCD de unas cuantas, que cada vez que hayan novedades, te podamos tener aquí en los micrófonos. Sí, sí, así vengo a contarles a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Diario de Turismo hasta la hora 18. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. En el mes de las vacaciones de invierno, viajá con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales cualquier día de la semana. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno. Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado. Carreras de posgrado. Educación a distancia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Volvemos aquí al piso de Ecomedios AM1220. Estamos en ecomedios.com. Nos vamos para Iguazú, un destino obviamente fantástico de la Argentina. Vamos a estar allí los primeros días de agosto disfrutando un paseo. Y se festejó los 25 años de un casino emblemático de nuestro país que está ubicado allí en la zona de Iguazú. Por supuesto que está integrado con lo que es Gran Iguazú, el hotel fantástico que está allí. Estamos con Francisco Langer que es el gerente del casino Iguazú a quien le agradecemos el contacto. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchos saludarlos. Igualmente. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, una celebración muy pero muy especial de un casino, de un lugar de entretenimiento que es emblemático en la República Argentina. Así es. Desde el año 1994 que Casino Iguazú abrió sus puertas en el destino Iguazú, en la ciudad de Puerto Iguazú. Una ciudad que... Un destino que no ha dejado de crecer desde siempre, ¿no? Pero bueno, que ha visto un boom desde el año 2008, 2009 en adelante. El año 2011 cuando ganamos la votación para hacer uno de las siete maravillas naturales. La verdad que ese año fue uno de los años que explotó el destino. Yo recuerdo... Yo llegué en el 2012 y recuerdo que en esos primeros meses después de haber ganado ese concurso, había tanto, tanto turismo, tanta gente dando vueltas que de hecho llegaban y algunos no encontraron lugar donde dormir, se quedaban en el auto y demás. Pero bueno, lejos quedó, lejos quedó eso. No en cuanto a la cantidad de gente, sino a la infraestructura hotelera que tiene el destino Iguazú ahora. Y bueno, nosotros, si bien estamos hace, como bien decir, 25 años en este destino, como pioneros en este modelo de negocio de casinos en Sudamérica, no nos queríamos quedar atrás. Así que en este año hemos, no solamente cumplido 25 años, sino que lo hemos festejado con una gran reinauguración en nuestras salas de juego. Desde punta a punta hemos renovado la sala completamente. Pero bueno, respondiendo también al potencial que tiene el destino Iguazú en todas sus facetas. Marcel. La verdad que siempre los destinos turísticos que tienen, que acompañan un casino, la verdad que a veces hace que el turista que va al lugar pueda tener una actividad para realizarlo por las noches o media tarde y demás. ¿Esto lo ven así ustedes? ¿Creen que las personas que están alojadas en distintos lugares, se acercan al casino y disfrutan del lugar? Claro, claro. De hecho, lo hacían y lo seguirán haciendo. De hecho, uno de nuestros principales focos para esta reforma fue la de generar un espacio aún más cómodo para todas aquellas personas que nos quieren visitar y que de hecho ni siquiera están pensando en solamente la parte de juegos. Así que hemos creado un nuevo espacio que se llama Crown Bar, que es Crown, es el corona en inglés, de hecho es parte de nuestra identidad de hace muchos años. Y es un espacio destinado para el entretenimiento, tiene un escenario, tiene bandas, tiene concursos de los días, promociones de alimentos y bebidas. Todo está en armonía con el Iguazú Grande, el Iguazú Grande es el hotel que tiene el complejo, el resort, tiene 20 años el hotel, el casino se construyó primero, luego el hotel. Con muchísimos premios el hotel. ¿Algón, disculpe? Con muchísimos premios el hotel y con un objetivo de sustentabilidad realmente muy importante. Exacto, exacto. Todo el año trabajamos en el hotel para seguir certificándonos como un hotel sustentable. Pero lo que diría con respecto al casino, al bar, al Crown Bar, es que la gastronomía y el servicio de alimentos de bebidas está ligado a la excelencia del hotel Iguazú Grande. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros ofrecemos en este bar, en el casino, proviene desde el hotel. Obviamente que con otro tipo de impronta y también precios, ¿no? Porque estamos adentro de un lugar que la idea es que el entretenimiento sea también, que venga también desde la parte de alimentos de bebidas. Claro. No tiene los precios, digamos, un hotel cinco estrellas. Obviamente tiene la calidad que nos caracteriza. Te agradecemos el contacto, te hacemos la última consulta. ¿Cómo fue, digamos, la celebración tan destacada que realizaron con el espectáculo del staff del Teatro Colón? La verdad que fue una de las más importantes celebraciones que habíamos tenido en nuestra historia. Fue un proceso muy largo. Comenzó el año pasado, hablando con ellos, viajando a Buenos Aires, armando una propuesta de escena. Y la verdad que fue, se logró ese viernes 6 de julio replicar el Teatro Colón en el gran salón de nuestro hotel. Fue una cosa maravillosa. Los escenógrafos del teatro hicieron recrear la embocadura antigua del Teatro Colón. Ahora hay una nueva. Pero bueno, ellos recrearon el telón, detalle por detalle, la embocadura, como acabados, grabados por ellos mismos, 3D, el cuerpo de ballet, la orquesta, cantantes. La verdad que fue una fiesta que estuvo a la altura del delito que cumplió 25 años. Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto. Fue un placer haber conversado contigo. Igualmente. Bueno, y felicitaciones por estos 25 años, que sean muchísimos más. Muchísimas gracias. Escuché que viene en agosto, así que esperamos poder... Vamos a estar por allí dando una vueltita en agosto, así que seguramente vamos a pasar a saludar. Un abrazo grande. Gracias, Francisco. Un saludo. Francisco Langer, gerente de Casino Iguazur. Es una empresa gerenciada por la empresa HCI. Está a 300 metros de la frontera con Brasil. Una de las empresas de entretenimiento más importantes de Sudamérica. Pionera en este tipo de modelo de casino. Y ahora en estos días se está generando el Cataratas Power Poker Tour. Con 100 mil pesos en premios. Esto es de mañana hasta el día 20 de este mes. No nos quedó más tiempo. Nos estamos yendo, Marce. Se hizo larguísimo. Se hizo larguísimo. Se hizo corto el programa. Es larga la cantidad de gente que hay. Mucha cantidad de información. Y muy buenas notas. No, la verdad que buenísimo. Aprovecho para saludar a toda la gente por el día del Amigo. Y la verdad que se puedan juntar con amigos y disfrutar de un día tan especial como es el 20 de julio. Un beso para Luciana Peruzzo, que fue su cumpleaños. Estuvo Javier Pensica en producción y coordinación de aire. Gerardo nos puso al aire. Marcelo Galucci. Hasta el próximo miércoles. Un beso para nuestra productora Luciana Peruzzo. La productorita Sophie Simone. Para Paula, para Cata. Y para los Gorriones. Porque si no, no nos van a dejar entrar el viernes. Chau. Hasta el próximo viernes. Mi nombre es... Miércoles. Miércoles. Mi nombre es Francisco Simone. Chau. Nos vemos. Miércoles. 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 Miércoles.